La candidata a la alcaldía de Iucastrillón, Yasmina Triguero, concluyó el lunes de campaña en San Martín del Aspra, donde se reunió con miembros de la Asociación de Vecinos y explicó sus proyectos de cara a la próxima legislatura. San Martín del Aspra es un lugar privilegiado, entre piedras blancas y salinas, con vistas de paisajes espectaculares, pero que tiene sus necesidades a cubrir. Fundamentalmente en San Martín del Aspra tienen un problema con las carreteras, el asfaltado de caminos y también el poner retención para que los coches no vayan tan rápido en varios puntos, sobre todo en la subida de pinos altos y en el centro del pueblo. Y luego los caminos, pues sería el camino de Garaviza, exactamente que se llama, y luego tenemos también el camino de bajada hacia el colegio público José Luis Rodríguez, que pues posiblemente también se tenga que mejorar con una acera para que baja de forma peatonal hasta piedras blancas y luego en la entrada al colegio también asfaltarlo para facilitar la entrada al mismo. Además, Izquierda Unida reasfaltará el camino que se dirige al depósito de agua. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!